Salgo de casa, to' ciego, de ego, pensando en volver y ya sé Miro pa'l cielo pidiendo respuestas que ya pregunté y pensé Si no sé lo que busco, ¿cómo lo sabré? Si no sé lo que encuentro, dime cómo coño llego hasta él Sabes la sensación de callar la razón, de convertir en oro lo que no tiene valor Nadie quiere nada y con a mucho mejor Todos luchan por el premio, pero el premio no es materia, bro ¿Qué hora? Get it, work it, flip it, spin it, make it back Get it, work it, flip it, spin it, make it back Todos perdidos por dentro buscando lo que nunca van a tener Todos cegados por dentro del miedo que tienen de ver y no ver Si no va bien, nada va bien El síntoma es, si no va bien, nada va bien Que falta fe pero quieren cien Sabes la sensación de tu abdomen en vibración De ponerle precio a lo que no tiene valor Todos quieren todo y con todo mucho mejor Nadie lucha por el premio cuando el premio no es materia, bro Gotta get it, work it, flip it, spin it, make it back Go ya, get it, work it, flip it, spin it, make it back ¡No, no, no, no! A lo que vale la pena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.